Vamos entonces a darle los muy buenos días al doctor Atilio de la Mayor, al Secretario de Protección Ciudadana. Ante todo, como le va, bienvenido. Gracias por concurrir a compartir el desayuno. Muchas gracias a usted, Rodolfo, como siempre. Bueno, son varios los temas que tenemos para conversar, que tienen que ver justamente con una de las áreas quizás más expuestas o que más da que hablar en la ciudad de Tandil. Se viene trabajando, ya está en obra el centro de monitoreo, el nuevo edificio. Estamos en calle Medellano al 900, donde estaba anteriormente la sede de control urbano vehicular. Avanzan las obras a paso firme, se está trabajando en todo lo que es la fundación del edificio, es decir, las excavaciones para el emplazamiento de cimientos, columnas estructurales, fortalecimiento de columnas para sostener o fortalecer medianeras, digamos, de propiedades linderas que son preexistentes y que tienen sus años y que hay que tomar toda una serie de medidas para evitar riesgos y mitigar los que puedan venir. Así que se está trabajando a paso firme, días pasados estuvimos en el lugar, estuvimos viendo, digamos, cómo avanza todo lo que es el proceso este, es el menos vistoso, digamos, porque es el de las excavaciones y el del armado de los encofrados y de las estructuras de guerra y demás, pero bueno, va avanzando bien. Recordemos que es un proyecto importante para el municipio, importante para la Secretaría, estamos hablando de un edificio que está proyectado en tres niveles, una planta abajo y dos pisos, con una potencialidad de crecimiento a dos pisos más. En esta primera etapa se van a hacer los tres niveles iniciales, en donde, digamos, el punto fuerte, digamos, de esta primera etapa del proyecto es emplazar en lo que va a ser el primer piso todo lo que es el centro de operaciones, el centro de monitoreo, con un crecimiento importante, tanto en espacio como en infraestructura tecnológica, como en infraestructura eléctrica, respecto de lo que hoy tenemos, ¿no es cierto? Aproximadamente, como para tener alguna idea, no sé si podemos hablar de metros cuadrados. Sí, 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 con aproximación, porque no soy ingeniero ni arquitecto, pero sí, sí. No, hoy tenemos una sala de centro de operaciones, nosotros en el municipio, que tiene unos escasos 50 metros cuadrados, y vamos a estar yendo a un espacio que nos va a brindar una potencialidad de 160 metros cuadrados. Se triplica. Se triplica. Tenemos un data center muy pequeño, que hasta hace unos días tenía dos o tres metros cuadrados. Simplemente hoy hemos hecho una obra provisoria para poder hacer una pequeña ampliación transitoria, que nos ha dado un poco de oxígeno de espacio, pero sigue siendo un lugar pequeño igualmente. Bueno, a eso vamos a pasar a un data center que va a tener aproximadamente unos 10, 12 metros cuadrados. El data center es el lugar donde se ubica todo el equipamiento de infraestructura de Harvard, del sistema de videovigilancia, ahí están los equipos de grabación, las lectoras, los equipos de memoria. Es una potencia, digamos, informática y tecnológica que hace al funcionamiento y al sostenimiento de todo el sistema. Así que ahí vamos a tener un crecimiento importante, todo eso en una misma planta. Por ejemplo, en capacidad de operarios, de empleados que manejan el sistema. Nosotros hoy tenemos un espacio que nos permite tener 14 personas por turno. Vamos a estar pasando un espacio en el cual proyectamos un crecimiento de hasta 35 personas por turno, entre 30 y 35. O sea, vamos a estar triplicando también la posibilidad de operadores por turno. Por supuesto que también, esto hay que contemplarlo, a medida que avanza el tiempo, empiezan a existir y hay posibilidad de ir aplicando paulativamente tecnologías de inteligencia artificial que ya no necesitan tanta cantidad de operadores como hace algunos años atrás. Hace algunos años atrás era un poco el estilo de todos los centros de operaciones, es decir, bueno, cantidad de cámaras, cantidad de operadores. Por la definición era esa, un conjunto de cámaras, una persona mirando. Bueno, hoy eso se ha ido manteniendo, pero en el mundo sobre todo ya hay patrones tecnológicos que permiten superar un poco esa lógica de cantidad de cámaras, cantidad de operadores. Así que nosotros pensamos que el futuro de la ciudad en cuanto es al crecimiento de lo que es el centro monitoreo, vamos a tener unos cuantos años por delante para un crecimiento sostenible y que pueda llevarse paulatinamente a una mejora todavía de su rendimiento y de su productividad. Bien, estamos hablando justamente de una tecnología, bueno, lo que es justamente este tipo de material que va avanzando permanentemente. ¿Cómo acompaña justamente el municipio, cómo acompaña este centro de monitoreo, este avance que hay en materia tecnológica? Bueno, mirá, tenemos varios aspectos en ese sentido. Hay una línea de trabajo para nosotros muy importante, digamos, para el municipio en su conjunto, porque es una vinculación estratégica con la universidad, pero a la secretaría en particular una vinculación muy fuerte con la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad, en particular el Instituto Pladema, que es un instituto de investigación en distintos aspectos ligados a la informática, al manejo de simuladores de imagen, de procesamiento de imágenes, etcétera, con quienes ya desde el año 2016 empezamos a trabajar juntos y este año ya estamos viendo muchos, en realidad desde el año pasado, pero fuertemente este año, estamos viendo muchos de los avances que hemos podido concretar juntos al Instituto Pladema. Tenemos en funcionamiento en la ciudad ocho cámaras autónomas o Smart Camps, que son cámaras que no trabajan conectadas o articuladas a una red de fibra óptica como el resto de las cámaras que monitorean la ciudad, sino que están, digamos, en un punto ubicadas en cualquier lugar, tienen capacidad de procesar y almacenar hasta 30 días de imágenes del propio equipo en cualquier punto de la ciudad que uno las ubique, y eso nos da a nosotros, a todo el sistema, la posibilidad de ir atendiendo demandas, digamos, de colocación de cámaras en función de cómo va evolucionando la situación de seguridad en los distintos barrios. Porque de lo contrario, nos da elasticidad, nos da versatilidad, de lo contrario, uno muchas veces está sujeto a, bueno, hay cable de fibra óptica cerca, lo puedo extender, tengo las herramientas disponibles para hacerlo rápidamente, etcétera, etcétera. Una Smart Cam, la verdad que la podemos trasladar si está disponible, porque también hay que aclararlo, tenemos un conjunto, por ahora tenemos ocho en funcionamiento, las ocho están ocupadas, y siempre está la demanda, ¿no? Los vecinos, no, pero no me puedo poner una cámara acá. Bueno, sí, vamos atendiendo, deshabilitamos en algún barrio que la cosa se tranquilizó, la pasamos a otro lugar y vamos permanentemente tratando de colaborar en este tipo de situaciones. Ese es un proyecto que se trabajó en conjunto con la universidad. Otro importante que hemos trabajado con la universidad, hay varios, es el caso del video resumen. ¿En qué se trata? El video resumen es lo siguiente, digamos, cuando muchas veces tenemos pedidos de la justicia, la policía, incluso particulares que solicitan, dicen, mira, me robaron el fin de semana, estábamos de viaje, no sabemos cuándo fue, no sabemos quién fue, en qué vehículos se desplazaron. Bueno, entonces a veces nos dicen que hay que buscar en determinada cámara un lapso de 24 horas, pero a lo mejor en una situación de robo hay 2, 3, 4 cámaras cercanas. Y si hay que mirar las 24 horas de cada cámara, tengo que mirar 24 por dos días, si son dos días, por tres, me voy multiplicando. Y eso, hasta que tuvimos la herramienta de video resumen, eran horas hombre mirando imágenes. Tiempo real, digamos, de mirar, a posteriori de que suceda el evento, ¿no? Pero una persona que tiene que estar mirando permanentemente. El video resumen, como su nombre lo indica, el software hace una síntesis de lo que sucede en el lapso de filmación que le proporcionas al sistema, y te hace una preclasificación de todos los objetos o eventos que el sistema detecta. Entonces, a partir de ahí te genera una grilla de fotografías donde uno rápidamente evalúa imágenes y te dice, ah, mira, pudo ser un auto blanco, a ver este auto blanco, y tomo la imagen del auto blanco, y ya no estoy horas y horas y horas mirando. Eso es un avance enorme, enorme para nosotros los operadores, para, no, para mí, digo, para nosotros como el sistema que trabaja en el área, para la policía, para la justicia, digamos, son aspectos importantísimos. Y eso se desarrolló localmente, es un producto estrictamente local, con financiamiento municipal, lo mismo que el proyecto Smartcam, digamos, paulatinamente hemos ido financiando y sentándonos todos los años con la universidad a ver qué recursos económicos había que asignar para poder desarrollar estos proyectos. También tenemos el sistema SETVI, el sistema de entrenamiento de tiro virtual, digamos, una plataforma de simulación de imágenes para entrenamiento de la policía, que ya se está utilizando en el campus universitario, donde van un grupo de policías, está en una etapa todavía de... la primera etapa de uso, digamos, abierta, donde se van haciendo ajustes, por supuesto, pero que ya está en pleno funcionamiento, y que la verdad, todos los que lo vienen a ver, policías de toda la provincia, muchos de ellos comisarios de alto rango, de centros de entrenamiento, de formación, digamos, profesional, que destacan, digamos, las bondades del sistema. Así que, bueno, estamos también muy contentos con esa línea de trabajo. Y esto permite tener entrenada a la personal, que esto es algo fundamental. Esto nos permite tener una dinámica de entrenamiento propia, digamos, en la ciudad. Esto, vale recordarlo, lo empezamos a pensar, a imaginar, hace un par de años con el comisario Mariano Jiménez, entonces a cargo de la policía local, como parte de la mesa de coordinación operativa que tenemos para la policía local, que es una mesa que, entre otras cosas, puede ir evaluando, digamos, el proceso de adiestramiento, capacitación, actualización del personal policial. Y el comisario nos propuso esta alternativa, nos pareció interesante pensar un entrenamiento con esta dinámica, nos pusimos en contacto con la universidad, y allí le fuimos dando forma a un proceso que, después de un año y algunos meses, ustedes recordarán que en abril, cuando estuvo el Ministro Jitondo, aquí en la ciudad, en ocasión de inaugurarse el Pol Bailes, complejo de descanso de policía, visitó la universidad, y justamente uno de los proyectos que visitó fue el programa CEDBI. Y en este año se está desarrollando CEDBI Ultra, que es un paso bastante más sofisticado que el anterior, el anterior es un polígono de tiro, básicamente, simulado. Es una línea de tiro. El de segunda etapa, o el Ultra, es ya un desarrollo en base a simulación de escenas que el policía tiene que enfrentar. O sea, se le presenta una escena en donde una pareja en una situación de conflicto, violencia de género, y el policía tiene que interactuar con la escena, sin conocer el desenlace de la escena. Entonces, le agrega no solamente la destreza del tiro, sino todo lo que es la formación en el manejo de la situación de crisis, a la práctica policial. Lo cual es un producto que en el mundo algunos diseños se conocen, pero no son muchos, y en Argentina te diría que no hay mucha experiencia en plataformas de este tipo en desarrollo y en ejecución en el país. Y es que bueno que es esto, digamos, que se puedan dar la mano, que puedan trabajar juntas dos instituciones, bueno, una del conocimiento, y bueno, conjunto con el municipio, tratando de mejorar la seguridad de todos, en definitiva. No, sin dudas, y además, con mucho valor agregado también en otro sentido, por ejemplo, la policía va al campus universitario a desarrollar actualmente sus prácticas, está pensado que en un futuro esto se va a cambiar, digamos, pero también fue un desafío, digamos, que el personal policial estuviera presente en la universidad, van uniformados, digamos, en un ámbito que muchas veces frente a una comunidad joven, suele ser más refractaria de la presencia de la autoridad, ¿no es cierto? Y sin embargo, bueno, digamos, están los ingenieros que hacen los diseños y trabajan y van recibiendo las devoluciones que el personal policial les hacen, y los policías que van a un ámbito en el que no estaban acostumbrados tampoco a estar. Así que bueno, ha generado una... Una valorización también. Exactamente, sí, 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 porque también es cierto que es necesario recuperar, digamos, para las fuerzas policiales, el valor que les corresponde en la sociedad, ¿no es cierto? Digamos, la fuerza policial siempre tiene, está muy expuesta al descrédito y seguramente con motivos, pero también hay que reconocer la nobleza de la profesión, la importancia en un estado de derecho de la función de la policía como primer instrumento de defensa y protección de las personas, y finalmente, digamos, lo que significa poner la vida al servicio a los demás, ¿no es cierto? Exactamente, no, no equiparar todo, no poner toda la misma bolsa equiparando para abajo. Sin duda. Hay policías buenos, hay policías malos, hay periodistas buenos, periodistas malos, como todas las profesiones, como el ser humano. Claro, exactamente, pero hay muy buenos policías que están poniéndole el cuerpo justamente. Exactamente. Bien. En lo que tiene que ver justamente con las cámaras de seguridad, en su momento hubo una recorrida que han realizado tanto desde el Foro de Seguridad, la Defensoría del Pueblo, bueno, se ha marcado que están funcionando todas, esto es algo que permanentemente estaba ocurriendo, es algo que se pudo armar para la visita. No, a ver, nosotros, bueno, como mencionás, tuvimos la visita tanto de la Defensoría del Pueblo, la doctora Paula Lafourcade y la doctora Mercedes Archeri, también a la semana la visita de concejales a quienes habíamos convocado también, invitado, no convocado, porque previamente fuimos a dar un informe al Consejo Liberante, concurrieron la concejal Silvia Nozay, que incluso hizo comentarios por este medio, o sea, por la prensa escrita o por el canal, también el concejal Ballén y varios concejales del bloque Juntos por el Cambiemos, perdón, el nombre oficial anterior. Y bueno, digamos, mostramos toda la potencialidad que hoy tenemos de muchas tecnologías que se han ido incorporando en el último tiempo, en donde se trabaja permanentemente en la incorporación de cosas y en un proceso de mejora continua, y bueno, se pudo evaluar que, más allá de que permanentemente tenés fallas en temas puntuales de cámaras, digamos, el sistema en su conjunto es un sistema que está funcionando muy bien, digamos, no hay grandes dificultades. Por supuesto tenés, y yo siempre lo he dicho incluso acá en este programa, con Claudio, contigo, con Andrea en su momento, bueno, con quienes he compartido la mañana u otros programas del Multimedios, siempre tenés un grupo de cámaras que va presentando algún tipo de falencia. Esas falencias a veces se recuperan prácticamente al instante, digamos, porque hay algún problema de reseteo puntual en el funcionamiento de esa cámara, alguna cosa parecida que se levanta rápidamente, hay algunas situaciones de falla que son más, que llevan más tiempo a resolverlas. Hay, el fin de semana tuvimos un episodio nuevamente en la zona de, en el cruce de base aérea y ruta 30 y acceso a Cerro Lones, digamos, donde un automóvil envistió justamente una columna donde está emplazada un domo del sector y tal como pasó hace dos meses atrás un incidente parecido, o un mes y medio atrás, aunque había sido un poquito más adelante, había sido en la de Lungui, perdón, el tramo que se va a Perón y es ruta 30, allí también hubo un incidente vial, un auto enviste una columna, esa columna nos tira una cámara y esa cámara que conecta con un grupo de cámaras del sector provocó la caída de todas. La de, que te estoy contando ahora, otra vez pasó lo mismo, si no recuerdo mal fue el sábado a la noche o el viernes a la noche, un automovilista enviste, no le pasó nada a la persona, pero enviste el poste, se cae el equipo de cámara e incluso hubo que reparar el poste, estamos al aguardo que se repare el poste que creo que ya está repuesto y estamos trabajando hoy para reposicionar otra vez los equipos y poder levantar un sector de cámara que está interconectado en esa zona. Entonces tenés una situación y vos me decís, bueno, y si hoy hay un choque ahí, ¿lo vas a ver? Y no, no lo vas a ver. Claro. Y justamente hay alguna estadística en cuanto al tiempo de reposición de las cámaras, un promedio de las cámaras que se rompen o de las cámaras que no funcionan, ¿cómo está contratado ese servicio? Si está contratado, ¿cómo se maneja justamente ese servicio? Es un canal que tiene múltiples prestadores, porque no solamente depende de contratación, sino que depende de cómo fue evolucionando históricamente las distintas etapas de crecimiento de lo que es el sistema de videovigilancia y a su vez dentro de las etapas confluyen distintos factores. Por ejemplo, hay todo un grupo de cámaras, lo que sería el diseño histórico primero del municipio, que son cosas que tenemos que arreglar desde el municipio. Después tenés un conjunto de cámaras que son las que provee y da el servicio FiberCorp, que tiene un sistema de reparación dentro del propio contrato con FiberCorp. Y eso se maneja por ahí. Hay todo un sistema de comunicaciones internas, incluso donde está tabulado, digamos, cuáles son los tiempos de respuesta que debe haber y cuáles son los tiempos de respuesta de quienes reciben el reclamo y los tiempos de respuesta de obras. Y bueno, eso se va cumpliendo razonablemente bien. Después tenés la incidencia de elementos, por ejemplo, como las garantías. Cuando los equipos están en garantías, que nosotros todavía tenemos varios, a veces directamente hay que llamar y encima tenemos equipamiento, hemos privilegiado cuando hemos tenido que contratar equipamiento de marca, digamos, tenemos muchos equipos de marca Dell, por ejemplo, que son diseños originales, son productos, digamos, que vienen ya de fábrica, no son ensambles de computadoras como a veces uno compra en su casa, ¿no? Y eso significa que si un equipo tiene una dificultad, más allá de que te lo haya provisto FiberCorp u otro proveedor local, tenés que llamar al agente Dell en Argentina, que es el único que puede dar el servicio para que no se caigan las garantías legales de defecto de fabricación o mal funcionamiento. Porque además, si se te caen las garantías y no lo podés arreglar, tenés que salir a comprar y salir a comprar es mucho dinero. Entonces, digamos, es muy complejo el tablero en el que uno maneja todo el circuito de reparaciones y mantenimiento. ¿Hay equipos muletos, digamos, para colocar de manera urgente en casos de roturas en particular o cuando se ve que la situación se va a extender por mucho tiempo? En algunos casos sí, en otros casos tenés que manejarte con situaciones que se van presentando. Digamos, no necesariamente hay situaciones de muleto. Por ejemplo, en lo que es capacidad de memoria, nosotros tenemos equipos muy, muy grandes en lo que es la sede Tandil. En capacidad de memoria, en terabytes, es una cantidad, creo no equivocarme, son 4 de 96 teras. O sea que estamos hablando de alrededor de 400, ¿no es cierto? Es el 500 casi. Claro. 500 teras. Eso con mayor precisión lo conocen los ingenieros sáquicos. Pero es una potencia de ese estilo que, por ejemplo, si se nos cae un servidor, que puede pasar, las cámaras nunca trabajan con un solo servidor, sino que en la planta urbana hoy tenemos 361 cámaras conectadas a redes de fibra. Esas 361 cámaras están distribuidas en una cantidad de aproximadamente 90, 80, 90, 100 en distintos servidores. Vos, si tenés un problema de servidor, podrías pasar el conjunto de cámaras al otro porque cada servidor está liviano, digamos, en funcionamiento de capacidad de memoria. Correcto. En funcionamiento como para solventar una emergencia que se diera de este estilo. O sea que no es que recurrís en esa situación a un muleto específicamente, sino a un equipo que siga funcionando dentro de tu propia red que haga de muleto o de rueda de auxilio. Exactamente. En cuanto a cámaras, algunas siempre tenemos un poco a mano, digamos, y a veces lo que es más difícil de manejar es lo que es la red de fibra. Claro. Porque cuando ya tenés red de fibra no vas a tener red de fibra alternativa. Ahí tenés que salir, digamos, a reparar troncales, a reparar empalmes, etcétera, que es toda una logística y una complejidad importante. Muy bien. Estamos compartiendo el desayuno de hoy con el secretario de Protección Ciudadana, con el doctor Atilio de la Mayor. ¿Se queda un ratito más, por favor? Cómo no, con gusto. Sí, sí. Bien. Bueno, veníamos conversando sobre el funcionamiento de todo el sistema de videocámaras y básicamente resultados. Podemos llegar a hablar de algunos casos, de los últimos casos que hayan sido, bueno, que se hayan logrado aportes importantes desde el sistema. Sí, sí. Permanentemente el sistema de videovigilancia hace aportes, digamos, a las investigaciones policiales, judiciales, de los distintos casos que se van presentando. En los últimos 10, 15 días, te diría, tenés el caso del accidente, el siniestro de ruta 226, que es un aporte significativo, digamos, de todo el equipo del centro de operaciones, identificando el vehículo, digamos, viendo incluso el punto de colisión a la distancia y con las limitaciones que las luces de los propios autos, de los vehículos involucrados impoten, digamos, a las cámaras. Este se veía de lejos, pero algo se alcanza a ver. Y luego toda la secuencia, el trayecto previo de la camioneta. Este también hubo un aporte significativo del centro monitoreo. En dos casos del cuento del tío, también de hace dos semanas atrás, hubo aportes significativos. En un caso, imágenes de un vehículo. En otro caso, imágenes de la secuencia, donde una persona deja, digamos, dinero y a los pocos segundos ese dinero es recogido por el supuesto estafador, digamos, la persona que comete el ilícito del cuento del tío. Bueno, en el día de anoche, un caso que ustedes tienen en la tapa de hoy. El asalto a una agencia de Quiniela. El asalto a una agencia de Quiniela. También puede haber algún aporte allí desde el centro de operaciones. De hecho, anoche mismo nos pasaron el parte del equipo que estaba trabajando ya en ese tema. Así que es permanente. Hemos tenido también detecciones ligadas a consumo de droga en vía pública, que también han sido puestos en conocimiento inmediatamente de las autoridades policiales y de la fiscalía especializada de la unidad a cargo del doctor Molinero. Así que, bueno, digamos que el aporte es permanente y constante. Y después pasan las cosas no solamente de lo que el propio operador va detectando, digamos que sería lo infraganti, sino que después tenés el aporte complementario que es, bueno, no se pudo ver el hecho porque no es una zona donde haya cámaras, pero te solicitan qué tenés en las inmediaciones, como para ver si las personas pasaron, se acercaron, si tal vehículo estuvo cerca o no, etcétera, etcétera. Lo que hablábamos recién, bueno, hace un rato cuando hacíamos referencia al nuevo sistema del video resumen que, bueno, posibilita actuar en estos casos. Claro, claro, claro. Y otro tema que decíamos aquí en la pausa tiene que ver con el hecho que muchas veces hay mucha información que se genera, pero que no se puede dar a conocer porque hay tiempos procesales que respetar, ¿no? Por supuesto, nosotros, por eso, por ejemplo, dije alguna línea muy mínima respecto de un hecho muy reciente, pero no estamos en condiciones de poder informar ni suministrar mucho menos imágenes de un proceso de una investigación que recién está comenzando y que son las autoridades judiciales y policiales las que dirigen la investigación, sobre todo las autoridades judiciales, ¿no? Bien, es un tema que siempre es recurrente cuando, bueno, hablamos de este tema e incluso con gente que pertenece a distintos sectores, no solamente desde el ámbito de la Secretaría, tiene que ver con la ubicación de las cámaras. Habitualmente, bueno, el criterio del Ejecutivo es que no sea pública la ubicación de las cámaras cuando en algún otro momento no lo era. ¿Cuál es el concepto? No, a ver, una aclaración primero. Siempre hemos hecho, hemos tenido el criterio de no publicitar el punto de emplazamiento. En el comienzo sí se publicitó, en alguna oportunidad. Bueno, no me animo a, seguramente tengas mejor dato que yo, porque, digamos, yo estoy en la Secretaría de que se creó y no de antes, y las cámaras son preexistentes. Pero, no, nosotros hemos mantenido la lógica de la reserva de los puntos de información, fundamentalmente en defensa y en protección de los propios vecinos. Digamos, si nosotros abrimos el mapa de emplazamiento de los puntos de cámaras, lo abrimos para todas las personas, para las personas de bien y para las que quieren cometer algún tipo de hecho ilícito y automáticamente le estamos diciendo por dónde pasar o por dónde no pasar y por dónde está la cámara. Digamos, es más o menos como decir que creo un sistema de seguridad para el gallinero y lo invito al zorro a mostrarle dónde está ubicado. Digamos, hace a un montón de factores. Digamos, en primer lugar, por beneficiar a los propios vecinos. Porque, sin duda, si yo revelo un punto de cámara, ese punto de cámara está en la esquina de tu casa o muy próximo a tu casa, a vos te estoy cuidando. Pero al vecino que está a dos cuadras, le estoy diciendo implícitamente que está desprotegido. Según la cuestión, también da mucho la posibilidad de atacar el propio sistema. Y atacarlo no significa romperlo. Por ahí es tirarle una lata de pintura para que se tape la lente y automáticamente te deja el equipamiento fuera de servicio y asegura, digamos, permite asegurar. Es una manera de brindar, digamos, indirectamente una ocasión, una facilitación a la preparación eventual de un hecho delictivo. Y no nos parece que sea razonable abrirlo en esa medida. Por supuesto que si los concejales puntualmente, de hecho, cuando estuvieron en la Secretaría días pasados, les pudimos mostrar en el video wall, digamos, el mapa de implantación y vieron cómo están distribuidas. Pero no lo hacemos de una manera pública ni mostrándolo en una pantalla de internet, digamos, en la web oficial del municipio. Eso nos parece, digamos, excesivo. Si vos me dijeras que tenemos cámaras y suficientes cantidades de cámaras en todos los puntos de esquina de la ciudad, así que la cobertura es homogénea en el 100% de los puntos que podrían tener cámaras, entonces ahí no habría dificultades. Porque entonces yo no protejo ni desprotejo a nadie. Ahora, como no estamos en un plano tampoco de esa situación de ideal, digamos, hay que ser cuidadosos con el manejo de la información en ese sentido. Bien, en lo que tiene que ver con la zona rural. Y permíteme aclararlo, que también, no solamente se lo mostramos a los concejales, también la defensora del pueblo, que nos hizo un planteo en este sentido, se le contestó por escrito que no lo divulgábamos públicamente, pero la invitamos a conocer el plano de implantación de cámaras en la propia secretaría y se lo mostramos a través de los sistemas que tenemos disponibles, donde todo el mundo conoce, damos los que operan, cuáles son los puntos. Bien. En lo que tiene que ver con cámaras en el sector rural, videovigilancia, bueno, básicamente, ¿cómo se está trabajando al respecto? Bueno, ya tenemos en funcionamiento el sistema, lo que fue el primer proyecto de videovigilancia rural, que fue cubrir las localidades de Vela, Garday, el acceso de Garday desde Ruta 226 y el camino vecinal Vela-Garday. Eso es un proyecto que ya está en marcha, son 40 cámaras, 18 en la localidad de Vela, 15 en Garday, 7 que cubren sectores de caminos rurales, está en marcha, en funcionamiento. Por ejemplo, hay pequeños centros de operaciones remoto en la localidad de Garday, en la localidad de Vela y ambos interconectados con el centro de monitoreo en Tandil, de manera que en realidad el monitoreo se hace desde Tandil, miramos lo que sucede en Vela y en Garday. Digamos, allí la gran novedad de ese sistema no es tanto el hecho de la cámara, que hay en todos lados, sino el hecho de haber logrado la conectividad entre las dos localidades y que esa conectividad sea estable y no nos dé mayores inconvenientes, no presente mayores inconvenientes. Así que eso nos pone muy contentos, es un muy buen proyecto que se ha hecho realidad y que está funcionando perfectamente. Estamos ampliando la videovigilancia rural a otras localidades. Nuestro proyecto ahí comprende abarcar de la canal Azucena, Fulton, Desbío Aguirre. Y bueno, se está trabajando en eso, esperemos que nos agarró en el desarrollo de las licitaciones y entonces toda esta crisis, emergencia económica mediante, y bueno, esperemos que la economía no meta la cola para, al menos, complicar el proyecto. Pero si no, también estaríamos terminando esas cuatro localidades en el curso del año y estaríamos incorporando unas 28, 30 cámaras más, 40 ahí en la zona de Vela Garday, digamos, el proyecto ese, 30 más tendríamos en esta otra etapa, así que serían 70 más. Estaríamos llegando con esas 30 a unas 440 cámaras en todo el partido de Tandil. ¿Hay subejecución en el presupuesto de materia justamente de seguridad? No, no, no lo hay. Nunca lo hubo. A veces cuando se habla de subejecución, es muy gracioso como se plantea a veces el problema de la subejecución. ¿A ver, por qué? Claro, porque la subejecución, digamos, vos tenés que mirar distintos aspectos dentro de una secretaría. Hay cosas que se van ejecutando y que se van gastando a lo largo del año y que tienen un ritmo de ingreso de fondos y de egreso de fondos regular. Por decirte una cosa, no sé, todo lo que es la ampliación de la red de videovigilancia tiene un costo mensualizado que permanentemente va erogando dinero. Después tenés programas que tienen como fondos asignados que dependen de que se consuman de la demanda que el programa tiene. Entonces, vos cuando amas el presupuesto prevés, por decir un ejemplo, destino un millón, cinco millones, diez millones a este programa. Luego, ese programa depende de la demanda ciudadana. Si tenés diez personas que te demandaron, tenés un bajo insumo, un bajo consumo. Si tenés cien personas que te demandaron, tendrás un nivel medio. Si tenés mil, capaz que te lo superan. Ahora, en ese tipo de situaciones, que son dos ejemplos muy concretos de nuestra secretaría, como son el programa Acceder y el programa Asistan, siempre hemos tenido menos demanda que fondos asignados. Y entonces nos han criticado por subejecución. Dicen, ah, no usan los fondos que tienen para los programas. No, los programas están a la demanda del ciudadano. ¿Se entiende? ¿Qué pasa con eso? Ese es un aspecto. Esos, los fondos que no se usan. Y después tenés otro problema, que es cómo se van ejecutando los gastos a lo largo del año. Hay proyectos que empiezan encaballados, digamos, encabalgados entre dos ejercicios. Entonces, vos tenés que asignar los fondos en el ejercicio uno, pero la obra no se terminó y la vas a pagar en el ejercicio dos. Esa plata que no pagaste en el ejercicio uno, aparece como no consumida. Pero no es una subejecución, porque está pensada en la ejecución que vas a tener que pagar dentro de algunos meses. Y con eso también nos han dicho, es subejecución. Y este año, ni hablar, no va a haber subejecución ni por asomo. Doctor Atilio de la Mayora, gracias por habernos acompañado aquí en el desayuno, por haberse prestado para conversar un poco acerca del tema de seguridad y funcionamiento general del sistema. No, muchísimas gracias a ustedes, como siempre a disposición. Muchas gracias, es muy amable. Muchas gracias, Adolfo. El doctor Atilio de la Mayora, compartiendo con nosotros aquí el desayuno, en esta jornada de martes, vamos al cierre de este espacio.